bueno en esta en esta ocasión voy a estoy mostrándoles todas las partes que comprenden una marcha de un montacargas yale modelo 2002 entonces estas son las piezas ya la he lavado y la he desmontado toda para ponerla aquí en la mesa y empezar a armarla para empezar a armar cualquier marcha primero se toma la flecha esta flecha aquí tiene una ranura en esa ranura va un candadito van estos dos candaditos va el bendis pero primero se pone el planetario este planetario cuando está defectuoso por la parte de abajo donde corren las estrellitas se desgasta y entonces empieza el motor a hacer un ruido donde se barre en este caso este este planetario está bien entonces se introduce la flecha por este planetario lo se pone el bendito este bendito es de ocho dientes 246 de ocho dientes entonces ya después de haber puesto el bendis se coloca esta que yo le llamo tacita y dentro de esa tacita va a ese ese candado esto lo pongo con unas pinzas pues luego lo trató de bajar a golpecitos porque este es un arito de presión ya cuando ya está en su ranura lo que hago es con las mismas pinzas acomodarlo cerrarlo porque él al sacarlo se abre entonces esta es la forma en que yo lo coloco a lo mejor alguien lo hace de otra manera entonces ya esta es la primera parte armar este la flecha con su bendix ahora voy a la razón por la que voy a reparar esta marcha es que este esta armadura se echó a perder lo mismo que los carbones los carbones se desgastaron y echó a perder la armadura entonces esta armadura es nueva y los carbones son nuevos entonces voy a colocar aquí en la mesa el soporte donde yo coloco las la campana para repararla siempre colocó así mi izquierda la la campana aquí en este en esta ranura o en este espacio va a ir esta horquilla esta horquilla tiene su lado por un lado tiene un resaque por el otro está plano entonces ese resaque va hacia abajo porque es donde atora el émbolo entonces como va este hacia abajo lo pongo así para darme una idea cómo colocarlo pero antes de ponerlo me fijó los orificios y la ranura esta que coincidan con las ranuras que tiene la campana ya observando eso por donde va a pasar el tornillo pongo esta esta flecha y por la parte de abajo me aseguro que se meta en la campana ya habiendo metido el planetario en su lugar ahora va este empaque este empaque también tiene su lado tiene unos dientitos y tiene su orificio por donde va a pasar el tornillo entonces busco esa dirección y colocó este empaque si no queda de un lado lo pongo del otro lado este este empaque es hace que al momento de la marcha que no sé que no se barra este planetario que se sujete voy a tratar de meterlo en su lugar que no se levante buenas tardes ya de haber puesto el plastiquito en su lugar ahora voy a colocar las estrellas estas estrellas en estas torrecitas y antes de que de otra cosa pase esta posta va en el centro y ya después de haber puesto la posta el empaque en las estrellas ahora lo que lo que sigue es ponerle tantita grasa este es como una pequeña transmisión entonces no lleva mucha grasa nada más lleva poquitas para que no se esfuerce cuando cuando está haciendo su trabajo ahora después de haber puesto tantita grasa en las estrellas y voy a poner estos campos estos campos aquí tiene un dientito ese dientito va en este rezaque para el momento que la armadura gire este no se mueva de su lugar antes de ponerla los campos voy a poner esta esta pieza es un empaque en forma de botita este es un separador entre el solenoide y los campos estaba en esta en este lugar viene tiene su espacio ya habiendo colocado colocado este empaque ahora sí voy a colocar los campos cerciorándome de que no gire después de haber colocado los campos voy a colocar la armadura agarro con mi mano hacia abajo porque el momento de meter la armadura se levanta los campos por los imanes y lo que hago es girarla para que la grasa si traía alguna rebaba o alguna basurita no estorbe en las estrellas entonces ya habiendo colocado la armadura ahora voy a colocar los los carbones estos carbones son nuevos como ya les expliqué fue la causa de que se echara a perder la armadura agarro con mi mano izquierda y hacia abajo y con un desarmador plano los escondos los resortes tienen mucha fuerza entonces hay que hacerlos con un poquito de esfuerzo y siempre colocando hacia abajo aplanando hacia abajo con con fuerza para que no se des descompongan los carbones porque los resortes tienen mucha fuerza y se puede descomponer ahora ya habiendo colocado los carbones ahora voy a colocar la tapa es que la tapa tiene dos orificios en cada extremo un orificio es para el tornillo y el tornillo cortito que sujeta los carbones y el otro es un tornillo largo que oprime la campana voy a colocar el siguiente tornillo largo y tratar de que se enrosque antes de ponerlos los tornillos cortitos voy a tratar de que esto se enrosque ya aquí ahí se ve en los orificios se ven los el enroscamiento donde van los carbones estos los levanto tantito hacia arriba porque como son tornillos muy cortitos a veces no alcanza a atornillar para eso se utiliza una puntilla o un desarmador de estrella antes de enroscar el segundo o de apretar el primero voy a enroscar el segundo como no siento que no enrosca voy a levantarlo por este orificio con un ganchito levanto hacia arriba al el carbón para que se acerque y poderlo atornillar el selenoide lo ha dejado hasta el final porque es una pieza independiente eso se puede poner aparte en caso de que nada más se quiera cambiar el selenoide no se necesita desarmar este lado de esta marcha tiene dos funciones el lado del esfuerzo y el lado que saca el bernis hacia el frente cuando se le da marcha como les menciono este es un montacargas una marcha de un montacargas ya en la mesa nada donde quedan nada más me queda el selenoide y el émbolo este émbolo como les mencioné al principio tiene su agarradera en la horquilla coloco el émbolo y dentro del selenoide coloco este resorte y estos dos tornillos son los que lo van a sujetar a la campana pero antes de apretarlo observo que es cuál es el tornillo que tiene soldadura este este tornillo tiene soldadura no más que aquí estaba tapado con silicón y éste no tiene entonces este tornillo es el que va hacia el dentro y el que no tiene nada de soldadura va hacia el lado de la de los campos y el otro es el que viene de la batería entonces ya colocó en ese sentido la giro la marcha para buscar los orificios como estos son son de también de phillips pero es un poquito más ancho voy a cambiar de de puntilla aquí nada más lo estoy localizando el orificio por donde se enroscar ya fue para apretar lo voy a cambiar de puntilla porque esta es otra puntilla diferente madurez a y este es casi el final de de esta del armado de esta marcha ahora lo que me resta es colocar la tuerquita que lo prime y enroscar la este se utiliza un ladito de 12 milímetros voy a utilizar el res para apretarla ahora sí ya lo que resta es probarla para probarla voy a poner el cable de la agua de la batería del menos en una de las orejas y el otro cable de la corriente voy a ponerlo en el tornillo pero antes me aseguro de que esté haciendo buena tierra entonces primero voy a ponerla en el tornillo de dentro para escuchar que que gira ahora voy a a girar la para observar que el bend y salga y gire para eso hago un puente entre este esta terminal y la corriente bueno eso es todo en este vídeo suscríbase a mi canal que me los bendiga muchas gracias